Detector de mudones, no sé si uno puede hacerlo en la casa. ¿Detector de mudones? Facilito. Hoy es física de partículas. Estoy aquí en el campus San Joaquín de la Universidad Católica y vengo a ver una masterclass de física de partículas. Vamos. Estamos haciendo este programa que se llama masterclass donde le mostramos a los profesores de colegio y luego a sus estudiantes lo que es trabajar en física de partículas. Les damos una probadita de lo que sería trabajar en el CERN en Suiza. Y tú estuviste en el CERN, tú trabajaste en ATLAS. Y le midió la masa al bosón de Higgs. Este es el primer día, significa que vienen solamente los profesores y luego en dos semanas más van a venir los alumnos. Es una instancia de acercarnos a los profes y a través de los profes a los alumnos que finalmente son el futuro del país. Creo que el proceso de entender cosas a través de la experimentación y de la ciencia eso entrena la mente. Y uno no anda creyendo cualquier cosa que le cuentan en la tele sino un pensamiento crítico. Eso es el objetivo final. Lo que nosotros conocimos ahora como física de partículas es un modelo lleno de distintas partículas, son 17 partículas de hecho. Trabajó con Peter Higgs. Trabajar con Peter Higgs fue un sueño la verdad porque él fue el que se le ocurrió toda esta idea de que había una partícula que le daba masa al resto y la verdad es que también fue un sueño haber descubierto la partícula que él había pensado. ¿Qué es un bosón de Higgs? Un bosón de Higgs es el encargado de dar masa al resto de las partículas fundamentales. ¿Cuándo ocurrió el mecanismo de Higgs o cuándo ocurre? Segundos, ni siquiera segundos, milisegundos después del Big Bang llegó el Higgs que le dio masa a todo el resto de las partículas fundamentales. ¿Y me puedes explicar en una frase corta qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a observar directamente rayos cósmicos que llegan a la Tierra. ¿Cómo me puedes decir en cinco palabras qué es un neutrino? Un neutrino es una partícula fundamental es sumamente liviana que atraviesa toda la materia prácticamente sin detenerse. El neutrino no es materia oscura por lo menos los neutrinos que conocemos ahora no son materia oscura aunque hay un neutrino hipotético que se llama neutrino estéril que podría ser la materia oscura pero este neutrino estéril no se ha detectado todavía. Aquí tenemos algunas cosas que se van a ir en algún momento al CERN. Algo así va a estar insertado en el CERN de todas maneras es mucho más grande estos milimetros en realidad. ¡Detector de mudones! Así uno puede hacerlo en la casa. ¡Jejeje! De aquí a Suiza, correcto. Oye, yo creo que es impresionante que aquí en este lugar se estén construyendo detectores que se van a ir al CERN. Sí, totalmente de acuerdo y nada más quiero resaltar que la Universidad de Santa María es la que hace la primera parte de la construcción. Nos las traemos para acá y aquí les hacemos la última etapa de la construcción y luego las testeamos. ¿Cuántas de estas van a ser? 32 más los módulos de repuesto o sea, van a un orden de 40 más o menos. Muchísimas gracias por venir. Un gusto. Estamos en contacto entonces para conversar de todo esto. Éxito. Éxito a ti también. Bueno, y ese fue el taller y esto después se lo llevan a los alumnos. Así que yo creo que es una iniciativa súper potente, muy interesante. Muchas gracias porque me invitaron a verlo y... éxito.